Que brazo la cabeza mami, y como lo baila la eléctrica Así, ay, así, ay, así Rrrr, rico mami Así, muevo a la pollera amarilla mami Vamos a ir a Asunción, bailemos, villamite, fin y dependencia Para los amigos de Cachi, Pacho, Gata, Seicla, András, Cafayate y Aníbalá Suena, 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 suena Rodrigo, y suena, cordeón Sí, 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 más fiestero que nunca, mami Rrrr, rrrr, rai, 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 rai Así, suavecito, mami Liria y Rachel Báilalo, báilalo Y la mamá, manía Qué hermoso Un matrimonio para mí Vaya, rai, rai Vamos, pisotón Gracias por el aguante Interesante Sí, sí, sí Báilalo, báilalo Vámonos, 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 vámonos Chau, 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 chau Es que me ha hecho danzar Qué buen tema Pasar, draguita Gracias por ver el video Gracias por ver el video